...que dice de la siguiente mañana... ...es que sí deseo... ...por invitarme a mí... ...y sé que la llora a mí... ...y todas mis fuerzas... ...te alabaré... ...mi corazón... ...eres tú... ...sólo yo... ...hoy te rindo mi ser... ...te doy mi corazón... ...yo vivo... ...sólo por mí... ...tenga la partida... ...pensa de adentro en mí... ...yo seas tú... ...obra de mí... ...hoy te rindo mi ser... ...te doy mi corazón... ...yo vivo... ...sólo por mí... ...tenga la partida... ...te doy mi corazón... ...estás tú... ...obra de mí... ...estás tú... ...la partida... ...estás tú... ...estás tú... ...es que sí deseo... ...obre... Amén. 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 Amén.